Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a mí Y aunque yo te ame sin razón Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste en este tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía, no quise entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que aquí Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón No quiero vivir así No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción Y llévate los recuerdos que me duelen más que a mí Y aunque yo te ame sin razón No quiero vivir así No quiero vivir así No quiero vivir así No quiero vivir así